Salmo 124, 7 al 8 dice, como las aves hemos escapado de la trampa del cazador luego dice, la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra hoy quiero hablar acerca de la trampa del cazador y así como un cazador tiene una trampa para atrapar las aves el enemigo también tiene una trampa para atraparnos a nosotros y esa trampa son las deudas y quiero hablar este domingo y el siguiente acerca de eso como salir de la trampa del cazador Génesis 15, el Señor le dijo a Abraham debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán, dice, en libertad nuestra alma escapó cual ave del lazo, del lazo de los cazadores dice ese salmo en la Reina Valera con libertad y también, y ahí sí, con grandes riquezas usted no va a heredar la tierra, no va a tener riquezas sino hasta que usted esté sin una sola deuda ese es el deseo de Dios esa es la palabra del Señor y debemos trabajar hacia eso yo sé que ya muchos están endeudados pero precisamente se trata de ir trabajando hacia la libertad financiera sabe que mucho de lo que vemos hoy es pura apariencia y no hay nada más feo que una vida de apariencias de hipocresía la pregunta es, ¿cómo han logrado aparentar durante tanto tiempo que son personas ricas? que son personas que, wow les va muy bien la vida cuando realmente no lo son ¿cómo han podido vivir en lujosas mansiones? ¿cómo han podido manejar los mejores carros y vestirse con ropa de marca? todo lo hacen gracias al crédito a la maldición del crédito todo lo que tienen está financiado y lo más triste es que esa deuda sigue subiendo cada día más y más se siguen endeudando y endeudando esperando el milagrito están esperando ya está a punto de darse el negocio que nos va a sacar de esto y justifican esa ropa fina y el carro fino y la hermosa mansión diciendo es que esto es para causar una buena impresión para que no se me cierren las puertas para mantener los clientes para que la gente siga creyendo que que soy un hombre de éxito que soy una mujer de éxito quiero causar una buena impresión ante la sociedad y así puedo mantener el crédito abierto para que los bancos no se den cuenta de la cantidad de plata que deben entonces consiguen préstamos en diferentes bancos de la ciudad y se meten en ese juego de tapar un hueco abriendo otro hueco cuando se pone muy difícil la situación en este banco rápidamente acuden al otro y piden un préstamo y así tapan el hueco anterior y así sigue y sigue este ciclo hasta que los bancos se dan cuenta de la realidad y dejan de prestarle plata luego la tarjeta de crédito entra a cobro jurídico pero lo triste es que algunos aún así para no salir de ese mundo de fantasía se arriesgan o entran a ese mundo peligroso de los prestamistas es un mundo peligroso cobran intereses impresionantes y usan la violencia para cobrar las amenazas y todo esto ¿por qué? porque no quieren reconocer su real condición no quieren reconocer que están quebrados que no tienen plata que son pobres porque ¿qué dirán mis amigas? ¿qué dirá mi familia? pero quiero que sepan que todo esto es hipocresía o sea no solo usted está endeudado desobedeciendo la palabra de Dios sino que usted está viviendo una mentira usted está engañando a la gente usted está viviendo una falsedad la libertad financiera se inicia el momento en el cual decidimos ser sinceros transparentes y reconocer nuestro estado actual y la semana pasada les hablé de cómo en el caso mío fue una bendición saber la situación real de mi familia pude en lugar de ser un problema en casa me convertí en la solución y debemos ser abiertos primero con nuestra familia con nuestra esposa con nuestros hijos pero luego con los otros o sea no hay nada de malo comenzar a a vender o entregar todo lo que ya perdimos no hay nada de malo cambiar de barrio no hay nada de malo todo lo contrario eso es lo que el señor quiere porque si algo él odia es la gente que no es sincera y no sé a la entrada hoy vimos unos payasos si los vieron y las cosas que hacían pero yo pensé si yo estuviera así escondido detrás de una máscara yo también haría esas cosas ¿por qué? porque cuando uno vive una fachada uno es capaz de hacer mucho pero Dios nos llama a una vida sincera y de ahí viene esa palabra sincera sin máscaras transparente una vida abierta yo creo que el único camino para salir de las deudas es vender los pasivos la semana pasada vimos que los pasivos es todo aquello que no produce plata su carro es un pasivo aunque usted nos trate de hacer creer que es que lo usa para su negocio y todo eso es un pasivo porque no le da plata lo primero es vender todos los pasivos si vendiendo los pasivos no salimos de deudas hay que comenzar a vender los activos y que son los activos todo lo que produce plata pero sabe que esto muchos no lo hacen porque siguen creyendo que vender es retrocederse yo como voy a hacer eso si con mucho esfuerzo en 20 años he llegado hasta este lugar usted está usted no está no ha llegado a ningún lugar vender no es retrocederse vender es reconocer su estado real otros no están dispuestos a vender sus pasivos o sus activos es el caso porque sus posesiones determinan lo que ellos son en lugar de ser el señor lo que determina lo que ellos son pero la razón principal por la cual muchos no quieren vender es porque el que dirán que dirá la gente cuando se dé cuenta que vivíamos una mentira que van a pensar no han querido entender que lo que se debe no es un activo sino un pasivo y no solo eso lo que se debe o el simple hecho de estar debiendo plata nos pone según lo que dice la biblia bajo maldición existen solo dos caminos uno es el camino del ahorro y el otro es el camino de las deudas y yo pregunto ¿cuál camino eligió usted? porque este mundo la mayoría eligió las deudas y libertad financiera había en el día en el cual usted elige el camino del ahorro de no disfrutar sino hasta cuando usted ya tiene todo el dinero para disfrutarlo Deuteronomio capítulo 28 es el capítulo en la biblia que habla de todas las maldiciones que viene sobre nosotros por desobedecer la palabra de Dios ahora y lo interesante es que estas maldiciones vienen simplemente porque o no simplemente como resultado de vivir en desobediencia es una maldición es una consecuencia pero ¿sabe qué es lo más tenaz? que algunos voluntariamente se meten en la maldición o sea miren las maldiciones son enfermedad cáncer ¿quién es suficientemente burro para meterse en un cáncer? venga a ver ah yo voluntariamente acepto ese cáncer venga a ver nadie pero si lo hacen con la deuda voluntariamente se meten ay sí, 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 sí y hasta lo reciben con gozo no las deudas es una consecuencia del pecado eso es una maldición no se meta ahí voluntariamente si no lo ha hecho ya y si ya lo hizo reconozca la deuda como lo que el Señor dice que es es una maldición dice versículo 43 al 48 los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti mientras que tú te irás hundiendo más y más ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor la reina Valera dice ellos te prestarán a ti y tú no les prestarás a ellos ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado cuando usted opta el camino a las deudas usted opta por ir atrás y todas estas maldiciones caerán sobre ti te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste con sus mandamientos el mandamiento sencillo de no endeudarse ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia y porque muchos no sirven a Dios con alegría porque lo deben si usted quiere servir a Dios con alegría en abundancia no se mete en deudas no hay nada más rico y la próxima semana voy a hablar de cuando yo logré mi libertad fue la experiencia una de las mejores experiencias en mi vida y hasta ese día hasta el día de hoy he vivido así libertad financiera por eso dice sufrirás hambre y sed desnudez y pobreza extrema hoy hoy hablan de que problema en Colombia la pobreza y le echan la culpa a los políticos ojo la pobreza en Colombia es el resultado del pecado y de malas decisiones o sea no hay no hay ningún forma de gobierno que va a solucionar el problema de pobreza en nuestra nación a no ser que permitan que nosotros empecemos a predicar lo que dice la Biblia hoy hay pobreza porque la gente que tan pronto gana un peso el viernes en la noche va y se lo toma hoy hay pobreza porque porque hay adulterio hoy hay pobreza por las loterías eso es lo que ha traído maldición a Colombia hoy hay pobreza por la idolatría porque idolatría es adulterio espiritual la idolatría le causa le produce a Dios el dolor más grande y lo más triste es que hay idolatría en la casa de Dios aunque lo traten de esconder y decir no es cierto si es cierto hay idolatría se postran antimágenes les hablan idolatría esta es la causa de la pobreza en nuestra nación pobreza extrema y dice y serás esclavos de los enemigos que el Señor enviará contra ti ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo oh que peor yugo que el yugo de las deudas y es lo que dice el Señor aquí por eso en Romanos 13.8 dice no tengas deudas pendientes con nadie quiero hacer un paréntesis aquí porque dentro de las deudas vamos a mostrar que hay deudas buenas deudas inteligentes pero hay deudas burras sacan una casa 15 años burro y voy a mostrar es impresionante ver como uno de manera inteligente puede sacar su casa en 3 años o en 5 simplemente se trata de no mirar tan alto de aterrizar a la realidad de invertir en algo que está cerca de lo que usted tiene no importa que digan los vecinos así viví yo pero tan pronto usted ha pagado esa usted sube al próximo nivel pero saca una casa 15 años simplemente para aparentar más esa es una deuda burra y de esto es lo que habla aquí no tengan deudas pendientes con nadie deudas que se extiendan deudas que se alargan no los tengas si te vas a meter una deuda hazlo a 2 años a 3 máximo 5 pero no más pero tiene que ser inteligente inteligente tiene que ser porque usted está seguro que eso le va a producir plata personalmente creo que montar una empresa con una deuda es de mucho riesgo ya cuando está montada la empresa y usted tiene seguro como como entra y sale el dinero ahí si es una deuda inteligente no tengas deudas pendientes con nadie Deuteronomio 15 versículo 4 dice entre ustedes no deberá haber pobres ese es el deseo de Dios porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones el Señor tu Dios luego dice el versículo 6 te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones ahora como voy a atacar un poquito el sistema financiero y los bancos algunos me dirán uy pero entonces es malo tener un banco no todo lo contrario eso es lo que el Señor dice no sea burro en lugar de usted pedir prestado monte un banco ¿por qué? porque no hay mejor forma de coger las riquezas de estas naciones que montando un banco y ahí lo dice tú tú no pedirás prestado pero sí prestarás dice tú les prestarás a muchas y tú podrás darles prestado perdón a muchas naciones pero no tendrás que pedir prestado de ninguna y por eso ojo dominarás a muchas naciones el que preste es el que domina pero ninguna te dominará a ti deuteronomio 28 del 12 al 13 dice el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos luego dice tú le prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado de nadie ponga este versículo en su baño en su carro en su televisor para que la policía no lo ataque o sea mi fiebre mi pasión es ir a ver carros pero siempre estoy repitiendo este versículo de hecho entro al lugar digo no voy a comprar o sea están perdiendo tiempo conmigo no les recibo ni el tinto porque no quiero deberles nada simplemente me gusta oler el cuero fresco y estoy buscando si usted quiere el olor a carro nuevo cámbiele las sillas póngale sillas de cuero pero este versículo lo tengo ahí en mi mente tú le prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado de nadie y por eso el Señor te pondrá en la cabeza nunca en la cola siempre estarás en la cima nunca en el fondo oiga lo que dice proverbios 22 7 el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta el momento en el cual usted pide prestado usted voluntariamente toma la decisión de ser cola de ser siervo y ojo que si nosotros hoy no tomamos la decisión o si no comenzamos a hacer algo para lograr la libertad financiera nuestros pasivos y nuestras deudas van a terminar devorándose nuestros activos y ese es el plan del diablo que lo poco que nos queda sin deber también lo perdamos por eso hoy es el día de salvación dice el Señor hoy es el día en el cual debemos tomar decisiones ahora lo interesante es que algunos finalmente dicen si reconocen su error la he embarrado me metí en una deuda ridícula por tratar de aparentar y deciden vender sus pasivos pero aquí luego veo que hay gente que quieren recuperar todo el dinero que invirtieron en sus burradas y por eso dicen no, no yo me puse a vender y nadie compró ¿saben por qué no compró? por el precio que le puso y les voy a dar un ejemplo usted busca hoy esta semana en el periódico en la sección de carros Mercedes Benz y busca uno del compresor 180 tengo y esto salió esta semana la revista de esta semana ahora yo no he ido a ver si es cierto porque también las mentiras hablan carreta este Mercedes nuevo olor a nuevo C180 dice desde solo 81 millones 600 pero usted va al periódico y usted encuentra uno modelo 2004 en 76 millones o sea ¿quién le va a pagar 5 menos por un carro que tiene ya 4 años de edad? ¿quién va a pagar solo 5 millones menos? uno se va por el nuevo entonces o esto me está mintiendo o los que están tratando de vender sus carros en 76 millones por encima del precio motor lo que están tratando de hacer es recuperar al menos algo de lo que invirtieron esperan que algún bobo venga hoy y lo saque de la situación que burrada y esto es absurdo ahora ¿por qué ponen esos precios? porque en el 2004 ese carro les costó ojo 140 130 140 fue cuando el dólar estaba altísimo y ellos dicen ¿cómo le voy a perder tanta plata? dice así como fui tan burro debe haber otro burro allá afuera y ponen ahí el carro esperando que que aparezca un milagro no va a aparecer si esa persona quiere salir de deudas tiene que poner el precio real incluso en la motor está inflado todavía y el precio debería ser alrededor de 55 ahora lo que pasó es que lo compró en 140 lleva cuatro años pagando ¿cuánto debe? 70 entonces él dice tengo que al menos recuperar lo que invertí ¿no? coja los 55 o los 60 que le van a dar páguelo y quede debiendo solamente 10 millones pero hágalo rápido ¿por qué? porque si no cada año o cada mes se va a distanciar más el valor de su carro con lo que usted está debiendo si no tomamos medidas rápidas con respecto a nuestras deudas estas se van a van a seguir creciendo van a seguir acumulando y nunca vamos a lograr libertad quiero que veamos un poquito la historia de las deudas ¿cómo fue que se inventaron eso de las deudas? sabemos que es algo que se practica desde el comienzo porque lo vemos aquí en la Biblia si el Señor dice no tomarás prestado no le vas a deber a nadie nada Abraham mismo no quiso recibir algo de parte de Sodoma porque él no quería vivir con esa deuda pendiente o sea que desde el comienzo las deudas han estado en la humanidad pero el concepto de deuda es algo muy sencillo por ejemplo cuando alguien necesita algo si usted está en casa y su esposa le pide póngame esta puntilla usted se da cuenta no tengo martillo usted dice ay se lo voy a pedir prestado al que está al lado y así era antes nosotros como vivíamos con otros misioneros cuando alguien no tenía limones venía de casa ay me regala unos limones o me presta unos limones me presta azúcar me presta la batidora y ese es el concepto sencillo de de una deuda si yo necesito un lápiz lo pido prestado si necesito un martillo una escalera lo pido prestado y ya cuando lo tengo quedo en deuda con el que me lo prestó cuando lo devuelvo quedo libre de la deuda pero le debo una claro porque ya ah o sea él ya lo tiene guardadito gracias me debe una no me debe una que un favor así es si yo no devuelvo lo que he prestado y se va pasando el tiempo esta persona tiene derecho de qué de hablar en contra mía y lo hace aunque sea un tajalápiz aunque sea algo sencillo él dice y exagera y todo el pueblo sabe uy ese tipo es un ladrón no devuelve lo que ha prestado tiene todo derecho y eso qué hace mancha nuestro nombre ese es el concepto sencillo de lo que es una deuda pero encima de eso hay que añadirle ahora los intereses que van complicando más el asunto de las deudas encima de los intereses están las multas cuando entra cobro jurídico están los abogados o sea la cosa no es tan boba como parece es complicada en el comienzo los bancos solo le prestaban plata a los que tenían plata porque ellos no querían arriesgarse de hecho cuando usted saca un préstamo le piden pues hacen un estudio y usted busca por todo lado hacer creer que usted gana más de lo que gana y si no gana lo suficiente usted mete dentro del negocio a su papá o a su suegro ojalá no lo tumbe el propósito es mostrar que si hay la plata suficiente para pagar la deuda el banco no quería arriesgarse entonces por eso al comienzo solo prestaban plata aquellos que tenían plata los otros simplemente vivían en arriendo construían la casa poco a poco a medida que llegaba la plata y le ponían las puertas las ventanas el techo poco a poco una persona por ejemplo de clase media solo conseguía dinero empeñando algo en un compraventa y entonces si se dañó la puerta en la casa que tenía que empeñar la grabadora o la cámara y terminaba perdiéndolo pero en 1928 un banco en Nueva York ofreció dinero a cualquiera con un interés del 12% a la clase obrera y fue tanta la demanda no todos querían esta plata que este banco se dio cuenta del tremendo negocio que era prestarle a todo el mundo y por eso ya no se limitaban solamente a la clase alta sino ahora todo el mundo podía lograr un préstamo ahora aparentemente para los pobres que felicidad que bendición por fin puedo tener mi casa pero quiero que quede claro lo siguiente porque por si usted no se ha dado cuenta el propósito de un banco no es ayudarlo a usted o sea el herente del banco no está pensando a ver cómo ayudamos a estos que no tienen casita démosle un préstamo ayudémoslo no ellos no piensan eso ellos están pensando a ver cómo gano plata qué puedo hacer para ganar más plata eso es lo que ellos piensan porque uno a veces cree que que el banco le está haciendo un favor a uno no uno es el que está haciendo el favor a ellos y la mentira del tras del crédito es el siguiente ojo disfrútalo ahora págalo después pero cuál es la verdad disfrútelo hoy súfrelo después o súfrelo durante toda la vida y como entonces ya los préstamos estaban al alcance de todo el mundo todo el mundo empezó a endeudarse primero sólo se endeudaban para comprar la casa deudas buenas deudas buenas no son malas pero esto es un vicio se pensaron no pues si lo logré y ahí vamos más o menos estamos aquí amarrados por 15 años pero venga a ver vamos a subir un poquito más y comprémonos el carrito y luego compremos el televisor y compremos y compremos y compremos porque por la bendición del crédito lo peor de lo peor viene cuando sale la famosa tarjeta de crédito ¿por qué? porque está la mano y usted ya no tiene que esperar que le aprueben el crédito y muchos dirían wow porque antes eso estudiaban y estudiaban y luego le decían a uno no pero ahora no le dicen no porque aparentemente ya estudiaron a ellos no les importa arruinar a la gente a ellos no les importa que usted esté en la cárcel ese es su negocio y aunque usted no pague la deuda ellos se quedan con la casa y aunque lo vendan más barato aún así hacen plata así que a ellos no les importa realmente su vida a Dios sí por eso proféticamente él le estaba diciendo ojo en el futuro van a haber prestamistas bancos tarjetas de crédito no lo usen no lo hagan ahora wow porque la bendición estaba a la mano no había estudios de crédito pero sabe que la gente no sabía manejar y hoy todavía no saben manejar un simple flujo de caja un flujo de caja muy sencillo es que usted no puede sus gastos no pueden estar por encima de sus entradas de sus ingresos no lo sabían manejar y tampoco eran suficientemente disciplinados para tener control sobre las compras y por eso terminaron comprando más de lo que podían pagar y la tarjeta de crédito se ha convertido en la peor de las esclavitudes por eso ustedes ven iglesias que vienen y rompen la tarjeta de crédito yo creo que eso no sirve la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre si usted no es capaz de conocer la verdad y tomar decisiones y entregar su tarjeta de nada sirve aquí cortarlo con unas tijeras yo tengo tarjeta de crédito pero no debo un solo peso o sea yo soy un cliente tan malo que una vez me quitaron mi tarjeta de crédito y los llamé a pelear oiga y por qué me lo quitaron no me quisieron decir por qué pero yo solo lo uso para no tener que ir hasta el tiempo a pagar yo llamo póngamelo a la tarjeta a las dos horas abro mi internet y veo lo que me sacaron 360 mil o algo así inmediatamente ¿qué? lo pago ¿por qué? porque no quiero descuidarme porque un descuido si permito que se me pase un mes ya comienzan a ponerme intereses yo no voy a dejar yo no le voy a pagar un solo interés a ese banco suficiente con pagar esos 12 mil mensuales que parece plástico o sea hay que saber manejarlo pero muchos o por no decir casi todos no lo saben manejar y por eso se convirtió en la peor esclavitud ahora la situación se empeoró cuando los bancos quisieron ayudar al cliente oigan esa mentira ellos no quieren ayudarle pero eso es lo que van a entender usted ya no tiene que pagar su deuda en 12 meses con un interés al 35 40% no usted puede pagarlo ahora a 3 años y entonces la gente como es burra o sea no estudiaron matemáticas se dieron cuenta que yo antes pagaba 100 mil mensual y ahora solo pago 30 puedo pagar comprar más y seguir pagando los mismos 100 pero la única diferencia es que en lugar de pagarlo a un año lo están pagando a 3 años y los intereses son mucho mayores por ejemplo ya en lugar de pagar por 2 millones y medio de pesos perdón por un millón lo que se pagaba mensualmente ya se podía pagar con la misma plata por 2 millones y medio y así lo confunden a uno y la gente cae y vive vidas de apariencias ahora encima de los intereses empezaron a cobrar multas la letra es chiquita hay multas para todo hay multas si usted llama hay multas si usted no paga el día que es hay multas si usted lo usa en otras naciones hay una cantidad de multas pero como uno paga de manera con los ojos cerrados uno no se da cuenta de todas esas multas hay multas si uno se pasa el límite uno piensa que ellos ellos no van a dejar que yo me pase el límite a ellos no les importa el límite ellos dejan que usted pase y luego le clavan la multa y hay multa si usted está debiendo mucha plata y además hay un esto es algo que yo no sabía pero hay una ley en donde les da a ellos el derecho de subir los intereses a los que pagan tarde o sea que con un mes que usted ya pagó tarde usted ya ya entró a unos intereses diferentes no se si esto es a cabo si solo en Estados Unidos y además si usted debe demasiado también hay una ley que permite que le cobran cobren más intereses el banco los bancos o las tarjetas de crédito saben que su gran aliado es la ignorancia de la gente ese es su gran aliado que es que son burros y su falta de disciplina porque ellos saben se le va a olvidar un mes pagar y ahí es donde lo agarran o sea por todo lado lo están agarrando ¿cuál es el precio que tenemos que pagar por las deudas? en primer lugar el costo financiero toda la vida pagando intereses ese es el costo toda la vida pague y pague y pague intereses el costo emocional ansiedad ojo yo no debía sino 34 millones y no dormía pensando en eso porque a mi me inquieto que el primer año yo pagué 400 mensual y el otro año ya me estaban cobrando 550 yo dije pero dijeron que solo iba a subir ahí me hablaron la inflación el 16% en esa época era la inflación que eso se subió hartísimo y yo veía que se subía cada mes cada mes hartísimo la ansiedad el insomnio el enojo porque no comienza a andar bravo luego entra la depresión la vergüenza que dirá la gente si no logro pagar este apartamento que van a pensar luego está el costo social y los primeros que sufren socialmente son los hijos generalmente porque el papá no quiere abrir su corazón y decirle mira la embarré la embarramos y no tenemos plata no le dicen nada entonces el hijo sigue pidiendo como siempre papá la plata para no sé qué que no hay plata que no entiende luego viene la pelea con la esposa y usualmente la causa número uno de divorcio son los problemas financieros y ¿dónde comienzan los problemas financieros? con las deudas ese sueño de tener casa el costo final son las enfermedades la muerte el suicidio y en ocasiones el asesinato estas son las deudas por algo el señor dice no te metas en deudas ¿cómo podemos escapar de la trampa del cazador? una vez más le leo el salmo 124 como las aves como las aves hemos escapado de la trampa del cazador la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda está en el nombre del señor creador del cielo y de la tierra las deudas son la trampa del cazador y si usted quiere salir de la trampa del cazador lo primero que usted tiene que hacer es reconocer su situación real usted tiene que sacar papel y lápiz y comenzar a hacerlo recuerde el canto de Garzón y Coyazos dime cuánto tienes cuánto vales príncipe ojo todos lo ven como algo malo es que a mí me a mí me valoran es por lo que tengo por lo que por lo que valgo ojo que ese canto es bueno o esa frase es buena más bien cuánto debes cuánto vales si usted debe más de lo que usted tiene usted no vale nada nadie se va a casar con usted no vale o sea que no lo que usted ponga esto en práctica lo que tengo es lo que yo valgo y si yo estoy como persona en rojo no valgo nada quizás pues canta lindo abraza hermoso palabras lindas dime cuánto tienes cuánto vales el principio de la actual filosofía un simple flujo de caja entradas usted tiene que tener claro cuánto entra cuánto realmente entra porque algunos ponen el sueldo uy la totalidad no quítele al sueldo todo lo que le quitan quítele al sueldo los impuestos la retención el kafam todo eso quíteselo salidas póngalo de manera muy clara empezando por el diés porque ese es el pacto entre Dios y nosotros póngalo ahí como la prioridad dentro de sus salidas ponga lo que está pagando por lo que debe o lo que debería pagar porque esa es su segunda prioridad luego escriba cuáles son sus activos y cuánto producen esos activos si no producen nada porque algunos dicen no en cinco años comienza a producir eso no es un activo sino es un pasivo y póngalo rápido bajo la columna de pasivos porque eso hay que venderlo no pero en cinco años no 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 si usted sigue pensando así usted jamás saldrá de deudas un activo es sólo lo que produce plata y un pasivo es lo que gasta y asegúrese de escribir dentro de los activos cuánto producen y lo añade a las entradas y dentro de los pasivos cuánto gastan y escríbalo dentro de sus gastos eso le va a mostrar lo que usted vale porque lo que usted tiene es lo que usted vale lo estoy haciendo de manera irónica porque yo sé que nosotros valemos porque somos hijos de Dios pero lo tengo que aclarar segundo lugar si usted quiere si usted quiere ser libre hoy tiene que tomar la decisión de no volver a tomar una sola deuda porque no funciona si usted dice no es que tengo que tapar este hueco y se va por otra por otra deuda no no puede usted adquirir ni una sola deuda ojo que sin este compromiso todo lo demás que voy a compartir de nada sirve si usted no toma la decisión y lo escribe en las paredes ponga a alguien a que a que firme por usted alguien así como yo o sea si usted quiere ahorrar plata démelo porque porque a mí me piden plata no yo no mira ahí tengo mi caja fuerte una plata de mi hija de hace como dos años recuerdas me lo pide todo el tiempo le digo no de malas cuando se gradúe en tercer lugar tome la decisión de ser cabeza y ya no más cola es una decisión que uno toma el señor te pondrá dice Deuteronomio 28.13 en la cabeza nunca en la cola siempre estarás en la cima nunca en el fondo ojo esto es una decisión que uno toma yo no pido prestado porque no le quiero deber favores a nadie yo decido ser cabeza y no cola que quiere que significa esto ser cabeza y no cola esto significa tomar control sobre el dinero porque si yo no tomo control sobre el dinero el dinero va a tomar control sobre mi vida y Pablo dijo 1 Corintios 6.12 no dejaré que nada me domine que nada me controle yo controlo mi dinero el dinero no me controla a mí por eso yo no debo permitir que la publicidad me domine de hecho hay que cambiar el televisor cuando viene la publicidad ¿por qué? porque eso es una forma de perder el control compre 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 este tiene un carro mejor que el suyo compre 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 no no dejaré que me domine yo soy el que decido puede ser que ante el mundo suene como el más ridículo pero yo sé lo que estoy haciendo yo tengo control sobre mi dinero otra cosa no debemos permitir que los vendedores nos dominen y les voy a dar un ejemplo muy sencillo usted va a McDonald's usted pide me da una hamburguesa por favor le dicen ¿lo quiere con papa? usted quiere decir no señor ¿lo quiere con gaseosa? no señor ¿por qué? porque el negocio de ellos no es la hamburguesa es toda la basura que le venden alrededor todo lo dañino cuando yo entro es increíble por un almuerzo yo salgo pagando 25, 30 y el del lado como 60 y me mira porque la papa le hace daño nos hace daño de por sí la hamburguesa mucha hamburguesa hace daño pero lo que más daño hace es la papa frita y la gaseosa y siempre porque ellos fueron entrenados para eso en cualquier restaurante usted pide un almuerzo delicioso al rato viene o cuando usted entra de una le dicen ¿qué entrada quiere? yo le digo agua chistoso cuando yo veo que salen con la botellita digo no, no ya no yo estoy entrenado para comer sin tomar porque eso es comer saludablemente uno debería tomar antes o después pues no pedimos sino agua así de sencillo es luego y ellos vienen juguito o algo no, no, no comemos delicioso lo que pedimos y siempre van a venir ¿qué postrecito desea? nada a no ser a no ser que esté echado estoy esté botado a ver niños estoy botado ¿qué quieren? ¿hay un dulce o colombina? no pero siempre le van a ofrecer algo más miren yo vi un video en Australia interesante de un hombre precisamente por esto que hay en McDonald's que siempre que uno pide le añaden algo más y todos caen y él decidió pedir todo lo que estaba todo todo lo que estaba ahí escrito para ver si le iban a añadir algo más pero era impresionante y ahí todo estaba grabando con cámaras escondidas y él pidió una hamburguesa de pollo una hamburguesa de no sé qué tres papas gaseosa y la señora y como fue un pedido tan grande llamaron al administrador y él siguió pidiendo y pidió todo todo porque él quería ver ¿será que piden algo más? y al final se le ofrece algo que se le había olvidado o algo que no estaba en el pedido pero ellos están pagados ¿para qué? para eso y si usted no entra a un lugar sabiendo exactamente lo que quiere usted sale comprando más de lo que quería lo mismo posicionamiento del producto o sea cuando usted entra a Carulla Cafamo o algo así le han puesto un producto ahí para que usted lo vea colores está bien ubicado yo pregunto ¿usted qué compra? lo que había planeado comprar o se dejó llevar por el posicionamiento del producto porque si usted no tiene control sobre eso usted no tiene control sobre nada puede que sea más bonito pero no voy a dejar que nada me domine que nada me controle si yo entro al supermercado yo salgo exactamente con lo que yo quería comprar y hay sugerencias o sea uno no debe entrar a un supermercado con hambre ¿por qué? porque compra más por eso usted me ve al entrar ahí con un banano es si entro y compro hay que crear resistencia ¿por qué? porque tenemos que ser cabeza y no cola y lo último y esto es lo que voy a hablar la próxima semana hay que comenzar a desarrollar una estrategia para salir de deuda señor te pedimos perdón porque nos hemos dejado atrapar por la trampa de los cazadores pero tu palabra dice y hoy lo profetizamos y lo creemos como las aves hemos escapado de la trampa del cazador la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda está en el nombre del señor creador del cielo y de la tierra perdónanos porque hemos desobedecido tu palabra perdónanos señor porque no nos dimos cuenta que que el cazador no está allí para consentirnos para darnos de comer perdónanos señor porque no nos dimos cuenta que el plan del cazador es endeudarnos atarnos a intereses de por vida pero tú nos has llamado a libertad y antes de la riqueza señor está la libertad financiera yo te pido padre dios que tú pongas convicción de pecado hoy y que todos los que estamos acá salgamos con la decisión de no adquirir ni una sola deuda más sino hasta lograr libertad total perdónanos señor porque debido a nuestras deudas no vivimos agradecidos con lo que tenemos ayúdanos señor a aprender de aquellos que no viven una vida de apariencias ayúdanos a aprender de aquellos señor que han aceptado su real estado y viven de acuerdo a eso en el nombre de Cristo Jesús gracias por ver el video gracias por ver el video